De último momento De las 20 horas del día miércoles a las 18 horas del día de hoy jueves 26 de marzo se han reportado 22 nuevos casos de COVID-19 de los cuales corresponden a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 7 a la ciudad de Cochabamba 4 a la ciudad de La Paz 1 en Porosí de acuerdo a este número tendríamos en el país 61 casos reportados positivos en el siguiente detalle Santa Cruz 10 casos casos importados 2 paciente de nacionalidad italiana de sexo masculino de 68 años de edad que procede de Italia se encuentra bajo aislamiento otra paciente boliviana de sexo femenino de 48 años de edad procedente de Estados Unidos casos locales paciente de sexo femenino de 78 años de edad paciente de sexo femenino de 26 años de edad que es el contacto del paciente por hongo paciente de sexo masculino de 70 años de edad paciente contacto de una procedente también positiva de Suiza paciente de sexo femenino de 24 años de edad paciente de sexo masculino de 29 años de edad que es residente en la ciudad de Roboré que está aislado paciente de 65 años de 57 años de residencia que es procedente de Cochabamba pero está en Santa Cruz paciente de sexo femenino de 57 años de residencia de Roboré paciente de sexo femenino de 42 años procedente de Valle Grande todos estos son casos con caso contacto positivo en la ciudad de Cochabamba 7 nuevos casos de los cuales 3 son importados y 4 locales importados masculinos de 89 años de edad procedente de México con escala en Panamá un paciente de sexo masculino de 44 años procedente de París y un paciente de sexo masculino de 31 años procedente de España todos estos pacientes son importados antes de la medida restrictiva de no ingreso más de vuelos del exterior casos locales en Cochabamba paciente de sexo femenino de 59 años paciente de masculino de 35 años paciente de 45 años masculino y paciente de 44 debemos recargar que en la ciudad de Cochabamba dos pacientes están delicados en terapia adicionalmente se reportó el resultado de otro caso positivo que corresponde al laboratorio del primer paciente que llegó a Cochabamba contacto con la paciente de Oruro en La Paz cuatro nuevos casos importados dos paciente masculino de 49 años porque procede de Miami otro paciente de sexo femenino de 19 años procedente de los Estados Unidos casos locales un paciente masculino de 43 años transmisión local y un paciente de sexo masculino de 50 años La Paz tiene un paciente en terapia intensiva y uno de los departamentos nuevos diría yo con un caso es Potosí paciente de sexo femenino de 69 años de edad contacto con una persona procedente de Chile cuyo caso se encuentra en investigación El número total de casos en el país es de 31 casos tenemos 381 pacientes descartados y 12 sospechosos en estudio La situación por departamentos en Santa Cruz 34 casos positivos Cochabamba 10 casos La Paz 8 casos Oruro 8 casos Potosí 1 caso Del total de casos reportados a fecha tenemos el siguiente análisis según la variable de género 32 casos son masculinos y 29 casos son femeninos según su origen tenemos 24 casos importados 27 de transmisión local y 10 en investigación de origen y ahí la importancia de las medidas que se están haciendo en el país porque los casos importados tendrían que reducir y debemos cuidar la transmisión local por eso las medidas drásticas que el gobierno está ejerciendo según el departamento de notificación Cochabá 4 casos importados 3 locales y 3 en investigación La Paz 4 casos importados 1 local y 3 en investigación Oruro 1 caso importado y 7 locales Potosí 1 caso de transmisión local y Santa Cruz 15 casos importados 15 locales y 4 en investigación como es de conocimiento de la población cada contacto de los casos positivos debe realizar un aislamiento preventivo en sus domicilios cumpliendo todas las medidas de prevención en sus hogares el desguardo de su salud y de su familia mediante lavado de las manos frecuente desinfección de superficies distanciamiento social por lo menos un metro y medio de distancia de las demás personas el caso de presentar cualquiera de los síntomas conocen ustedes nuestros números del call center 810-1104-810-1106 el día de hoy una comisión encabezada por nuestra presidenta y una comisión de cinco ministros nos hemos hecho desde la ciudad de Oruro donde hemos visto como ejemplo el sacrificio del pueblo orureño que ha tomado medidas drásticas de no circulación sabemos que Oruro ya está en su noveno día de pausa o silencio epidemiológico no tiene casos reportados al margen de eso la paciente ya ha dado la primera paciente ha dado negativo y se están haciendo todas las medidas de aislamiento en los otros casos que consideramos que en los próximos días también serán los laboratorios es importante recomendar a nuestra población este sacrificio de este momento de excepción que estamos viviendo en el país debe ser cumplido de manera ordenada y disciplinada por la población boliviana solo así vamos a poder contener porque de otra manera el salir a la calle el no tener las medidas preventivas va a hacer de que estos números de contacto aumenten y pues necesitemos otras medidas de importancia sanitaria que puedan este brote que por lo menos en este último tiempo ha estado teniendo una curva de comportamiento baja en nuestro país en relación a los otros países el sacrificio de los bolivianos es importante el compromiso de cuidarnos entre todos nosotros es más aún nosotros transmitimos una información oficial y pedimos a todas las personas que en forma mal intencionadas están desorientando no perjudiquen a la población queremos mostrar los números exactos y evitar cualquier tipo de comentario de tipo antoja disco que perjudique la evolución de esta enfermedad muchas gracias de último momento 12 12 13 15 15 16 17